Tú confía en mí Buenas tardes, Omara, Dios te bendiga mucho Buenas tardes a todos los que estáis conectados Que Dios os bendiga mucho Buenas tardes, pastor Una pregunta, las alabanzas se escuchan muy fuerte El volumen, lo bajo un poquito ¿Cómo se escucha? Buenas tardes, Paquito de Lidia Dios te bendiga mucho Dios te bendiga mucho, Marisa Dios te bendiga mucho, Manuel Gavarre Dios te bendiga mucho, Antonio y Dori Dios os bendiga mucho Ya os veo por ahí Aleluya Tremenda alabanza, muy bonita Esta alabanza Si te acuerdas, Omara Es la que eligió un día En un culto de cello que hicimos Que cada hermano eligió una alabanza Nosotros la conocemos porque nos la pidió nuestro hermano Antonio El Antoñejo ¿Vale? Que está por ahí también Y la verdad que es tremenda Tremenda alabanza Una bendición Somos nuevos ¿Vale? Y el otro día hicimos un directo Buenas tardes, Willy Dios te bendiga mucho, compañero Y la verdad que el otro día hicimos Está bien, pastor La alabanza se escucha bien Yo también me escucho bien Y nada Y al ver que la verdad que Por su gracia y misericordia del Señor Hemos visto que Que el directo del otro día Ha sido de bendición Buenas tardes, Marco Muñoz Dios te bendiga mucho Y al ver que hemos visto que ha sido de bendición Entonces el pastor Ha dicho de De hacer Un programa ¿Vale? Y entonces Es nuestro primer programa Y Y os lo digo que Por favor Lo compartáis El vídeo Para que pueda llegar a más gente ¿Vale? Porque va a ser un programa Amigo ¿Vale? Entre amigos Entre hermanos en Cristo En el cual queremos que paséis Un rato agradable ¿Vale? En medio de De este tiempo tan malo ¿Vale? Y podamos Dios te bendiga mucho Hermano Juan Grillán Dios te bendiga compañero Y nada Y entonces la intención Es haceros bien ¿Vale? Esa es la única intención Y que Dios Nos utilice Para que os seamos de bendición ¿Vale? Y nada Eh Hoy va a ser nuestro primer programa Va a estar nuestro pastor El hermano Nenillo Eh De salmista Tenemos a nuestro hermano Emilito Barrul Que es una bendición Y también tenemos A un hermano De nuestra iglesia Nuestro hermano Antoñejo ¿Vale? Que os aconsejo Que os quedéis Y que compartáis Porque Va a ser Una bendición Sé que va a ser De mucha bendición Para tu vida Este programa Eh Dios te bendiga Chorro Un abrazo Campeones Soy de mucha bendición Igualmente Compañero Billy ¿Sabes qué te aprecio? Pedro Amador Dios te bendiga mucho Y nada Y la verdad Pues eso Eh Como dijimos el otro día Tenemos que saber utilizar Estas redes Hemos visto bien de hacerlo En esta hora ¿Vale? Porque todo el que tenga su culto Eh A las siete, siete y media No se podría conectar Por la noche hay muchos programas Entonces hemos dicho de hacerlo De cinco a seis ¿Vale? Esa ha sido nuestra Nuestra intención Entonces Dios le bendiga mucho Hermano Valentín Borja Que sepa Que es de mucha bendición Su casa Para nuestra vida Aragonés Santiago Dios te bendiga mucho José Hernández Dios te bendiga Y nada Y queremos pasar un ratico Agradable Y con la presencia del Señor En el cual el Señor hoy Nos va a bendecir mucho Bendiciones para tu casa y familia Y para Y para el José Gracias Igualmente compañero Dios le bendiga mucho Y nada Pues como suelen decir todos Que se comparta el vídeo El que pueda Para que pueda llegar a más gente ¿Vale? Y Para empezar ¿Vale? Cuando pueda Nuestro pastor Entonces entrará él el primero Después tenemos al A nuestro hermano Emilito Barrul ¿Vale? Y después tenemos A nuestro hermano Antoñejo ¿Vale? Que tiene un testimonio Que lo tienes que escuchar No te No te lo puedes perder ¿Vale? Yo no se lo he escuchado Pero sé que vas Te va a hacer Mucho bien Para ver lo que hace Dios En nuestras vidas Amén Y nada pues pastor Cuando lo veas bien Entras ¿Vale? Vamos a ver Eso es lo que a mí aún me falta Me tiene que enviar Me tiene que enviar en la solicitud Enrique Bustamante Moreno Bendiciones Bendiciones Dios te bendiga mucho Enrique Y a ver si nuestro pastor Nos envía La solicitud Y entra él Sara Es eso A ver Aceptar Añadir Ay Afloja En la alabanza Porque si no Nos escuchará Buenas tardes Buenas tardes Pastor Dios te bendiga mucho Dios te bendiga compañero Hermano mío ¿Cómo estás? Bien Bendecido Estar solamente Compartiendo E intentando hacer bien Es una bendición Y creo Que no hay mayor motivo Que intentar De hacer bien Y ser de bendición Ya es un motivo De ser bendecido Amén Claro que sí Vamos a ver Pastor Como he comentado Que es nuestro primer programa He comentado Que hemos recibido Muchos Mensajes Que el otro día El directo Que ha sido De mucha bendición Entonces Como he comentado Que lo hemos visto bien Tú como el pastor De hacer este programa Para la intención De hacer bien A nuestros hermanos ¿Vale? Entonces yo creo Que en primer lugar Para que Dios nos bendiga Y para que salga todo bien Porque si lo hacemos Por nuestra fuerza La vamos a mandar Pastor Entonces yo creo Que lo primero Ese día Presentar el programa Y que por favor Que entraras Y que lo presentaras El programa Amén Claro que sí Sobre todas las cosas Hay que pedirle La dirección Al Señor Jesucristo Y al Espíritu Santo Porque la intención Que hay Como bien has dicho Hermano mío Es de hacer bien Y que este programa Pueda llegar A cuante más gente Mejor La verdad que Como ha dicho Mi hermano Chorro Es el primer programa Que hemos decidido hacer Amén Hemos decidido hacer Este programa Somos torpes No sabemos muy bien Pero la intención Es de hacer bien Y te aseguro Tú que me estás viendo Que vas a ser bendecido En esta tarde Te pediría por favor Que compartieras El directo Compártelo Comparte este directo Hermano Que me estás escuchando Quédate hasta el final Vas a ver Como Dios Te va a bendecir Pero ante todas las cosas Me gustaría Que ahí donde estás Levantaras tus manos Conmigo al cielo Vamos a presentar Este directo Este primer programa Donde es el primero Como he dicho Va a haber muchos más Este solamente es el primero Por eso Ahí donde estás Levanta tu mano conmigo Y dile al Espíritu Santo Como yo le voy a decir Padre y fiel amigo Espíritu Santo Agradecerte en esta tarde El privilegio que nos da De poder Estar emitiendo En estas tardes Que tomes el compromiso De lo que se haga Se realice Y se administre En esta santa tarde Muchas gracias Padre Toma cada hermano Que ha de participar Bendice nuestra vida Y Padre Sobre todas las cosas A todos mis hermanos Que están oyendo Que están viendo Espíritu Santo Ponga corazones Sensibles a ti Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Que Dios os bendiga A todos En el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Amén Que bien La verdad que Es una bendición El poder estar En este En esta plataforma En esta tarde En esta iglesia preciosa Porque yo sé En fe Que va a ser De bendición Amén Y Pastor Como dijimos El otro día Vale Tú sabes Que hay muchos problemas Que tiene En el pueblo Vale Y sobre esta pandemia Y sobre todas las cosas Entonces Estamos muy necesitados Del Señor Las alabanzas La verdad que Son una bendición Pero un consejo De ánimo La palabra Es fundamental Entonces ¿Qué te parece Si no Vas a algo De parte de Dios Que estamos necesitados De verdad Claro que sí Claro que sí ¿Sabes? Como tú has dicho Tenemos muchos problemas Con esta Con esta pandemia ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, al lado Es que se va Tenemos muchos problemas Si nos damos cuenta Todas las noticias Son malas Ponemos el televisor Y solamente Ponemos Y escuchamos Noticias malas Gente que fallece Gente que ha sido contagiada No se puede ver En la televisión De tantas noticias malas Si ponemos En la radio De lo mismo Todos los medios De comunicación Solamente Saben transmitir Noticias malas Pero yo en esta tarde Tengo una buena noticia Para ti Amén A pesar A pesar Escucha bien Hermano y hermana Que me estás Viendo en esta tarde A pesar de la dificultad Que está viviendo El mundo A pesar Aleluya Del problema Que está viviendo Actualmente Quizás Puede ser tu casa Como ha pasado Por la mía A pesar A pesar de esos problemas Tengo que darte Una buena noticia Y es que El Señor Ha depositado Su mirada Desde el cielo A la tierra Porque le está viendo A ti Y hoy tengo Un mensaje De Dios Para ti Quizás Para aquellos Que conocen a Dios Y un día Se apartaron Escucha bien En una cierta ocasión Yo no voy a extenderme Porque quiero dar paso Amén Para no hacer largo Este programa Pero sentía de Dios Cuando me ha dicho Mi hermano Di algo Siento de Dios Esto para ti El otro día Hicimos un directo Espontáneo Y en vez de la necesidad De que Dios Te da la oportunidad De que vuelvas De nuevo a sus manos Y en esta santa tarde Escucha bien En el que dice la Biblia En el libro de Reyes Capítulo 18 Habla Aleluya Una historia preciosa Y es de Elías Cuando va Aquí al altar Y se lo encuentra arruinado Pero tomó la decisión De restaurar Aquel altar En aquel altar Se oraba Se adoraba Y se daba la gloria A Dios Pero por un tiempo Aquel altar Fue arruinado ¿Por qué? Por un descuido espiritual Déjame en esta tarde Lanzarte este mensaje Hoy Dios te da La oportunidad De que vuelvas A restaurar tu altar Dios te da la oportunidad De que restaures tu vida Hoy Dios Estiende las manos Traspasadas De la fruta del calvario Te las ha extendido A tu favor Y hoy te está diciendo Hoy es tiempo Que restaures tu vida Yo no sé No sé cómo está tu vida En el espíritu No sé cómo tienes tu altar Si lo tienes olvidado Si quizámente Tu altar No está encendido En el fuego No sé si tu vida espiritual Aleluya Cómo está Pero no permitas No permitas Que por un descuido Tu altar se aburre En aquel altar Había fuego En aquel altar Aleluya Se adoraba Cómo está tu altar ¿Estás adorando? O Tu altar Ha descendido Por un descuido espiritual Y ahora es un testigo mudo De aquello Que hacía Dios en ti Yo quiero decirte En esta tarde Que restaures tu altar Te hablo a ti Que me estás viendo Que quizámente hace tiempo Que en tu altar No hay fuego Que en tu altar No hay adoración Que en tu altar No hay alamanza En el altar de tu vida Tengo una buena noticia Dios te da El privilegio Hoy De que de nuevo Se encienda el fuego En tu altar De que de nuevo Se entienda en tu altar Una alabanza Una adoración Hoy más que nunca En estos tiempos Que vivimos Necesitamos altares Encendidos Aleluya Gloria a Dios Necesitamos altares Encendidos Que tu casa Sea un altar Encendido Que tu altar Sea visible Yo no sé En esta tarde Cómo estar Al altar Vuelvo a arrepentírtelo Y voy a salir ya Y dejar paso Otro hermano Pero solamente Quiero que te grabes Esto en el corazón Dios Dios Desde el cielo Te está dando Una nueva oportunidad Hoy Para que restaures Tu vida Para que te acerques Para que veas El poder de Dios Elías Aclamó a Dios Sabiendo que tenía Un Dios de poder Y que iba a descender Fuego del cielo Ahí donde estás viéndome Si estás en tu casa Si estás en el trabajo No sé dónde te encuentras Pero si estás viendo Este directo No es por casualidad Este directo No es una casualidad Este directo Lo ha preparado Dios Para decirte Que tienes Una nueva oportunidad Para que restaures Tu altar Para que restaures Tu vida Para que vuelvas A encender El fuego Del Espíritu Santo Aleluya No puedes En este tiempo Verte parado En este tiempo Tienes que estar Encendido Aleluya En el nombre Del Señor Jesucristo Restaura tu altar Te dejo con esto Luego volveré Eh Luego volveré Como decías Volveré Quiero decir Hermana Que me escuches Oh Dios Aprovecha el tiempo Aprovecha Aprovecha el momento Aprovecha Lo Enciende Pantar Lucha Defiende Tu vida espiritual No permitas Que cuatro Voces del diablo Te arruinen No permitas Que cuatro Perdonarme Pajaritos En la mente Te arruinen Que cuatro vicios Te hagan Desfallecer Levántate Como entorce Encendido Encendido Enciende Cuál Y di En mi altar De mi casa En el altar De mi vida Se va a encender El fuego Del Espíritu Santo Y vamos a paralizar Todo aquello Que nos quiere Arruinar Por eso Hermano Y hermana Si ves que tu altar De tu vida No está como estaba Es tiempo Que te pongan manos A la obra Dice la Biblia Que Dios Es galardonador De aquellos Que le buscan Y él te va a galardonar Cuando tú le buscas El fruto de tu trabajo No es en vano Tienes recompensa Esfuérzate Sé valiente Y lucha Por alcanzar Lo que un día Tenías Que Dios Te bendiga Grande y poderosamente En esta tarde Y recuerda Que tu altar Está encendido Y sea un altar De adoración De alabanza Donde la gente Pueda ver Que en ese altar Hay fuego Que no te engañe El diablo En este tiempo Que no te engañe El diablo En este tiempo Fluye Y pidele a Dios Dice la palabra Y todo lo puedo en Cristo Porque él Me fortalece Un abrazo fuerte De tu hermano En el niño Pastor de Moncada En el nombre del Señor Te doy más Para que sigas También Muy bien Pastor Luego te llamo otra vez ¿Vale? Muy bien No te vayas No te vayas muy lejos Qué bendición Vamos a estar Aquí apoyando Aleluya Y viendo Como Dios Se va a mover Pero sí hermano Que me estás viendo Por favor Si no has compartido En directo Compártelo Porque ahora Yo sé que viene más Todavía Y quédate hasta el final Porque Dios te va a hablar Y te va a hacer mucho Mucho bien Comparte en directo Hermano mío Bueno hermano Que Dios te bendiga Y seguimos En el nombre del Señor Amén Dios te bendiga mucho Pastor Qué bien Dios os bendiga mucho A todos los que os estáis conectando Pues la verdad es que Que esto hace falta En estos tiempos tan malos Como bien ha dicho nuestro Pastor Que te pones el telediario Y escuchas tantas noticias Por el mismo Facebook Entonces estamos necesitados De estas cosas De estos mensajes De ánimo De una alabanza Que me pueda hacer bien Y tenemos que buscar al Señor Nuestros problemas Tenemos que buscar al Señor Porque es el único Que nos puede ayudar La verdad Que Dios te bendiga mucho Hermano José Muñoz Amador Dios te bendiga Y nada Pues deciros Que tenemos De verdad A un hermano Que es una bendición A nuestro hermano Emilito Barrul A ver hermano Si me envían la solicitud Para entrar Y la verdad Que es una bendición Dios Lo utiliza En la alabanza Que es impresionante Ayer lo tuvimos En nuestro culto Por sello Y fue una bendición Lo he llamado Y como siempre Dispuesto para todo A ver si Ya me lo ha enviado Y vamos a ver Si entra Nuestro hermano Emilito Barrul Aleluya Dios te bendiga mucho Hermana Pilar Antonio Serrano Dios te bendiga Sara Maya Dios te bendiga Nuestro hermano Emilito Está a puntito De entrar En el cual El Señor Hoy lo va a utilizar De una manera Poderosa Para bendecirnos A través de la alabanza Amén A ver si entra Le he aceptado A ver A aprobar Emilito Barrul El hermanito El mío Compi Ahora creo que estoy dentro Ahora estás dentro Compañero Dios te bendiga No escucho por los pascos Dios te bendiga Escucho Dios te bendiga mucho Dios te bendiga mucho A todos A ti se te escucha Perfecto compañero Vale Pues nada Como te había comentado En nuestro Primer programa Y el pastor Me ha dicho Que llamar a un salmista Y como no A quien voy a llamar A mi gran amigo Emilito Barrul Que la verdad Que he comentado Que ayer estuviste En nuestra iglesia Por Por Y la verdad Que fue Una bendición Y nada Y Quería Pues nada Que contaras un poco De tu vida Para que la audiencia Te conociera un poquito más De donde eres Y en que iglesia Te congregas Bueno pues A ver Yo me llamo Emilio Muchos Sabéis Muchos no Y soy de Benavente Pertenezco a la iglesia A la iglesia grande A la iglesia madre Y ahí estamos Sirviendo al señor Tengo 26 años Y Un joven sencillo Pero que Que anhela Y que su único deseo Es servir al señor Amén Que bien Vaya Y eso es lo que Te puedo decir Que bien Pues la verdad En el primer programa Yo también estoy un poco nervioso Vale No Pero bueno La intención Como te he dicho antes Es de hacer bien Amén Vale Y como sabemos Vale Que Dios Habita en la alabanza Pues Te pediría Pues que te cantaras Alguna alabanza Para poder bendecirlo ¿Qué te parece? Sí Sí Vale Pues la verdad Que para mí Esto pues Son regalos del señor Poder hacer bien A la gente Y poder cantar al señor Que es lo más bonito Que nos ha pasado en la vida Amén En esta tarde Como decía ayer en el culto Tengo la necesidad De adorar al señor En esta tarde Pues he comprendido Que cuando lo adoro A él Todo cambia Amén Decía ayer En el culto Que Pablo y Silas Estaban en el calabozo De más adentro En el momento perfecto En el sitio perfecto Con la excusa perfecta Para quejarse contra Dios Pero dice la palabra Se postraron Y adoraron Y tuvo que venir un terremoto Que removió la pared Desde la cárcel Quizás hoy Estamos pasando por problemas Por circunstancias adversas Llorando donde nadie lo ve Pero cuando adoramos al señor Tiene que haber un terremoto De gloria Que rompa todos los planes Que Satanás ha trazado Contigo Conmigo Con nuestras casas Por eso Cuantos hoy levantan Un altar de adoración Aquel que nos amó primero Aquel que se despojó De su gloria Yo tengo que decirle hoy Yo navegaré En el río De tu espíritu Y allí adoraré Al Dios que me amó Sí señor Y yo adoraré Al Dios de mi vida Que me comprende Sin ninguna explicación Y decimos hoy Espíritu, espíritu Te siente como fuego Como en el pentecoste Soy Y llename de nuevo Espíritu 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 A cada casa Por favor Espíritu Me siente Como fuego Espíritu Espíritu Como en el pentecoste y lléname de nuevo porque más que nunca le quiero decir al Señor porque dependo de ti y sí Señor porque si tú no me acompañas no vienes conmigo no sé dónde ir haz lo que quieras en mí porque he comprendido que si tú no me acompañas no vienes conmigo no sé dónde ir porque tú eres el que sanaba enfermos tú eres quien dio vista a los ciegos tú eres quien dio vida a los muertos tú eres quien se dio en el madero tú eres quien andó sobre las aguas quien predicó a la sal maritana quien dijo Pedro tú me amas quien a los doce años ya enseñaba tú eres el verbo hecho tarde perdido estaba y viniste a buscarme como una cruz cargada en tu espalda y vi en tu rostro amor en la mirada ni rencor, ni odio, ni mala palabra no vi rechazo vi que te traspasaban vi que en el templo el velo se rascaba vi que en tu cuerpo el pecado cargabas y a este que hemos dicho que es el verbo hecho carne a este que hemos dicho que estábamos perdidos y nos vino a buscar con una cruz cargada en su espalda este hoy te dice a mí no me obligo a nadie a amarte que bueno que bien yo te miré a los ojos y de ti me enamoré y a mí no me obligo a nadie a amarte yo te miré a los ojos y me enamoré y hoy el señor te lanza una palabra que puede sanar tus heridas te amo si me despojé de mi gloria es porque te amo te amo te amo si me dejé clavar los clavos es porque te amo te amo si hoy estás de pie es porque te amo si tú respiras alegría en medio de tu ruina es porque te amo te amo te amo te amo yo te amo que bien que bien se está en su presencia de verdad que eres eres una bendición y decirte pues como te he dicho alguna vez que me encanta como Dios te utiliza muchas gracias de verdad que eres de mucha bendición para nosotros en mi casa escuchamos mucho tus alabanzas y la verdad que nos haces muy feliz que bien la verdad que me haces mucho bien la verdad que me haces de corazón siga así no cambien nunca sabiendo que él es el único merecedor de toda la gloria y nosotros pues somos el del que se usa y darle gracias a ti gracias a Dios mío porque te usas para poder bendecir a tu pueblo claro eso es es así compañero ha sido un regalo del Señor como he dicho antes de estar aquí y un privilegio siempre poder hacer bien a las vidas y nada que lo que te decía ayer que que no cambies nunca que soy de mucha bendición para mucha gente y que sois espejos donde se mira mucha gente porque sois una casa del Señor amén y nada que el Señor los bendiga mucho espero nuestra tarde por hecho bien igualmente muchas gracias porque sé que cuando te necesito ahí te tengo y pues muchas gracias por estar con nosotros en nuestro primer programa que Dios te bendiga mucho a ti y a tu hogar igualmente cuidado mucho un abrazo compañero bendiciones que bien a mi me encanta de verdad este hermano de verdad hace que lo conozco de cuando empezó la pandemia y me puse en contacto con él y le pedí un vídeo para nuestro canal de Jimmy Gaba al día siguiente al día siguiente al otro me lo envió y a raíz de ahí ahí estamos y la verdad que es súper humilde y es un adorador la verdad que que Dios lo bendiga mucho y nada bueno hemos tenido al pastor vale ha entrado ahora nuestro hermano Emilito Barrul nos ha cantado cuatro alabanzas y nada deciros que tenemos por aquí a nuestro hermano Antoñejo como quiere que le llamen a él que es de nuestra iglesia de Moncada vale siento la presencia del señor no te vayas por favor compartir este directo porque sé por fe que te va a hacer mucho bien vale entonces vamos a darle paso a nuestro hermano Antoñejo vale envíame la solicitud hermano Antoñejo y por favor compartir el vídeo porque os va a hacer mucho bien de verdad amén ay que bien señor Jesús aleluya a ver si entra nuestro hermano ay Dios mío que bien se está en su presencia José el Negro Dios te bendiga mucho compañero un abrazo para ti y para toda tu casa un abrazo y nada a ver si tenemos suerte de que pueda entrar nuestro hermano Antoñejo porque donde hay oposición es porque va a ser de bendición y por eso si no si fuera todo tan fácil no estaría buenas tardes buenas tardes Chorrico Dios te bendiga mucho Antoñejo ¿cómo estás hermano? bien bueno gracias a Dios pues ahí estamos luchando luchando muy bien hay que luchar hay que seguir pues si se me escucha bien se me ve bien ¿verdad? se te ve perfecto y se te escucha perfecto yo por lo menos si haya por ejemplo pastor si ves algo si no se escucha bien o lo que sea por favor que algún hermano lo diga ¿vale? y nada como he dicho es nuestro primer programa ¿vale? y la verdad que yo me la estoy gozando Antoñejo entre el pastor con la palabra después he llamado al hermano he llamado al hermanito Barrul y la verdad es una bendición ese hombre no hay quien lo aguante la verdad que es tan frío la verdad que sí y yo sé por fe que hoy Dios te va a utilizar de una manera especial ¿vale? como nunca antes lo ha hecho para poder bendecir a estos hermanos y estas hermanas que están conectados ¿vale? entonces en primer lugar preséntate ¿vale? di cosas preséntate ¿vale? sí bueno pues mira yo soy un jovencico de aquí de la iglesia de Moncada bueno a ver yo vengo de la mancha yo me casé me casé aquí en Valencia tengo dos nenes un chico y una chica y bueno llevo cinco años aquí en la iglesia de Moncada y aquí estamos pues bueno mi casa pues sirviendo al señor y luchando como ya te he dicho bien contento contento con lo que Dios me da qué bien qué bien la verdad es que que sois un matrimonio de mucha bendición la verdad para la iglesia Dios te bendiga y nada pues para la gente que hay conectada ¿vale? hemos tenido como bien he dicho a nuestro pastor primero ¿vale? para un consejito de ánimo ha entrado nuestro hermano Emilito Barrul ¿vale? ha cantado un par de alabanzas y yo sé que tú tienes un testimonio ¿no? sí también tengo un testimonio va que bueno pues el señor ponía que lo compartiera con vosotros y yo creo que os va a hacer bien pues bueno hermano pues siéntete libre ¿vale? y no te pongas nervioso ¿vale? porque estás en familia como yo digo esto no hay que ponerse nervioso ni nada esto es en plan de como hay tanta dificultad y hay tantos problemas para que los hermanos que nos estén viendo que yo no sé los que nos estarán viendo ni nada pero para el que esté en su casa y esté viendo este directo vea como Dios actúa ¿vale? y como Dios tenemos un Dios vivo y como tenemos un Dios que sigue sanando ¿vale? y lo que hacen las vidas entonces si tú tienes un testimonio para dar siéntete libre y adelante también bueno sí pues a ver yo este testimonio yo lo puedo llamar proceso también porque realmente los testimonios te aprenden y siempre sacas sacas cosas del testimonio las cosas no pasan por pasar o sea siempre que nos sucede algo y que lo contamos como testimonio mira mira hay gente hay gente que tiene testimonios y los cuenta gloria a Dios pero no lo exprimen y hay veces que hay que meditar el testimonio y decir ¿de qué me sirvió este testimonio? porque pasé por aquí y es algo que a mí me pasó yo cuando era pequeñico yo yo siempre he tenido una vida muy sufrida yo desde chiquitillo el diablo la tomó conmigo y he sido muy zarandeado por el diablo muy golpeado constantemente y y bueno yo cuando era pequeñico pues tendría nueve meses o diez meses pues mi padre y mi madre se divorciaron y la verdad que esto este este suceso causó en mi en mi mente un problema grande porque me desubiqué entonces yo empecé a juntarme con malas compañías empezar a irme de juerdas empecé a fumar porros y y eso me descompensó y me hacía daño a mí pero también hacía daño a mi casa amén y hacía daño a mi madre y no era no era porque no tuviera alguien que hiciera de padre porque yo tenía a mi abuela y mi abuela hizo de padre pero siempre me faltó esa palabra ese consejo de un padre y eso causó muchos problemas en mi mente causó muchos problemas en mi vida sabéis yo siempre estaba frustrado yo siempre me sentía de menos yo recuerdo que con nueve años mira yo he sido he sido víctima de violaciones yo con nueve años eh hubo un hombre yo lo perdoné y Dios lo ha perdonado ahora solo él falta que se arrepienta pero él me decía dame esto y yo te doy esto y me compraba una vida muy golpeada chorro y yo no lo entendía porque no lo entendía porque no era cristiano pero cuando el señor bueno pues me encaminó aquí yo me convertí me bauticé escuché su palabra entonces empezaron a venir ideas a mi mente yo decía Señor ¿por qué he pasado esto? ¿por qué he pasado este sufrimiento? tiene que haber un por qué yo quiero saber por qué entonces yo se lo preguntaba constantemente constantemente yo le decía Señor ¿por qué pasé esto? ¿por qué tú permitiste que me hicieran esto? y no lo entendía y una noche yo dije yo recuerdo esta palabra que yo dije voy a colgar los guantes Señor oh está el Señor aquí su talama en celero y su lo buscas yo le dije al Señor voy a colgar mis guantes porque te hablo y no me contestas esa misma noche me desvelé chorro me desvelé me despertó el espíritu y me dijo ponte a orar en mi rebeldía podía haber dicho no no voy a orar pero chorro si ese día no hubiera orado Dios no me hubiera contestado y cuando oré sentí una voz dentro de mi pecho que me dijo titula no he escuchado todavía un testimonio que tenga un título pero a mí Dios me dijo titula tu testimonio titúlalo con un golpe mortal y yo dije y yo dije Señor no lo entiendo y dice Antonio yo sentía esa voz chorro yo me quebrantaba y me rompía y me decía estoy preparando un golpe mortal que le vas a dar al demonio por eso te has heranteado tanto porque vio tu dirección vio tu dirección y quiso cortar esa bendición y yo estoy preparando contigo un golpe mortal y yo le decía Señor pero sé que mucha gente podrá estar pensando ese hombre está destrozado yo no estoy destrozado yo no estoy yo al revés estoy puesto estoy con ganas de aceptarle ese golpe al diablo y yo le decía al Señor le decía Señor pero si yo tengo miedo de una sombra si yo me yo seguí damas susto que no puedo ver nada y el Señor me llevaba un pasaje en Apocalipsis y dice que en el tiempo apocalíptico dice que solo un ángel va a dar al demonio por mil años y me habló el Espíritu y me dijo cuánto no más vas a poder hacer tú que estoy dentro de ti y sé que hay gente que está viviendo un testimonio y se está doliendo y está angustioso pero no entienden no entienden realmente lo que hay y es que se está forjando un golpe me decía Dios vas a dar tal golpe al infierno que vas a tambalear sus cimientos y sus demonios con él y me recordó los guantes que colgué por la noche y me dice no te los pongas Antonio y yo por qué no me pongo los guantes y dice porque si el demonio te ve ir con los guantes se va a poner en guardia y quiero un caos que te vea con tus manos desnudas quiero deciros que a pesar de los problemas a pesar de las dificultades siempre hay un testimonio que contar y que siempre está dirigido a la victoria Dios nos ha dado la victoria y hoy me ha bendecido tanto a día de hoy Dios me ha bendecido tanto con tantas cosas tanto chorro que a veces no comprendemos los procesos pero son tan en el momento no los entendemos claro pero cuando pasa el tiempo y el Señor no los hace entender le damos importancia a las cosas y Dios me decía cuéntalo porque es un testimonio que no está escuchado es la gente por vergüenza pero yo no yo no tengo vergüenza yo puedo yo puedo andar en victoria Dios me ha dado la victoria amén yo la verdad yo no te lo había escuchado nunca y la verdad que ay oh senda la base to lo manche bendigo tu nombre espíritu seca may eleves colobosa tuya es la gloria y el honor me rompía mucho esa alabanza que cantaba el hermano que decía te amo me rompía te amo te dice el Señor te amo ay que bien que bien padre bendigo tu nombre aleluya y eso y estoy en victoria y hacia adelante estoy esperando ese golpe el día que le pille le tengo que meter un golpetazo le tengo que dejarlo con los ojos hinchados la verdad antoñejo que que yo me he quedado parado porque yo sabía por fe que iba a ser un testimonio vale que ibas a hacer bien vale para que vea la gente las cosas que ocurren pero para todo lo que has sufrido y después de tu proceso y después de todo vale ahora gracias a Dios eres miembro de la iglesia de Moncada tienes a tu compañera tienes a tu niña tienes a tu niño vale es como hubo un hermano vale que me viene a mi ahora a la mente que una vez orando por el José vale por videollamada le dijo ¿cómo te llamas? dice José dice ah dice ¿sabes la historia de José? dice sí dice pues bueno aunque te la sepas dice mira José lo vendieron los hermanos dice pasó el sufrimiento lo metieron en la cisterna estuvo un montón de años preso pero después de todas las pruebas después de todo lo malo que lo pasó llegó a ser el gobernador de Egipto dice ¿qué te quiero decir José con estas palabras? dice que yo lo que veo que este es el tiempo tuyo que estás en la prisión pero aguanta aguanta y tira para adelante porque todo tiene tiempo de caducidad y todo va a pasar y tú tienes que intentar que llegue a ser el gobernador de Egipto amén entonces pues son tratos lo que tú has dicho que no se entiende porque la verdad que nosotros tampoco lo entendemos pero nosotros siempre Dios es lo primero y entonces yo te quería hacer una pregunta que tengo aquí apuntada ¿vale? no no me tiendas ¿no? a ver es sencilla es sencilla ¿qué meta tienes en Dios? bueno a ver hay algo que me golpea mucho no sé a ver yo no podría decir qué meta tengo yo para que sea también la meta de los demás mi intención y mi mayor meta es que todos conozcan al Cristo mi meta no es que Dios me utilice no mi meta es que todo que el evangelio esa gente que es golpeada como lo puede ser yo como lo puede ser cualquier otra persona que realmente llegue el evangelio de Cristo esa es mi meta que todos conozcan al Cristo entre otras muchas pues sí y nada y la última pregunta ¿vale? que la tengo ahí un consejo para los que nos ven para los hermanos las hermanas que nos están viendo ¿qué consejo les darías tú? un consejo bueno a ver no hay poca experiencia yo creo que el mayor consejo que se puede dar ahora en estas circunstancias es aprovechar lo que decía el pastor aprovechar el tiempo encender los altares que bien ese es el consejo cuando enciendes el altar tú tienes tu voz genial decirte que que a mí me has dejado increíble la verdad y que esto yo creo que para los hermanos les hará bien en el cual lo que hemos intentado lo que hemos estado hablando la intención es hacerle bien ¿cómo? por medio de un consejo de ánimo por medio de unas alabanzas por medio de un testimonio entonces lo que vamos a intentar ¿vale? es hacer estos programas para hacerles bien entonces esa es la idea si nosotros vemos que estos programas hacen bien pues nosotros seguimos y lo nuestro servirá al Señor nosotros encantados y para adelante y hay que seguir luchando y hacerle la guerra al enemigo como lo que decimos siempre entonces pues nada va a ser va a ser de mucha bendición yo creo que por aquí van a pasar no solo mi testimonio van a pasar mucho más amén amén lo bueno es un placer estar contigo con vosotros ha sido una bendición de verdad que me quedo bien a gusto que bien que bien y nada que bien esa es la intención decirte Antoñejo que sabes que te gamelo mucho que sois un matrimonio en mi casa que os queremos mucho que sabéis a Dios seguís luchando seguimos hacia el Señor adelante con nuestros problemas con nuestras cosas pero tenemos que estar ahí y agradecerte de verdad de corazón que hayas compartido tus testimonios porque por lo menos a mí me has hecho mucho bien y que sabes que te gamelo y yo a ti a tu casa ya lo sé bueno pues que Dios te lo nega chorro que Dios te lo nega igualmente compañero un abrazo un abrazo bendiciones uff 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 bendito Jesús ay Dios mío para los hermanos que estáis conectados yo hace que lo conozco al hermano sobre tres años y yo no no sabía nada de esto él siempre me decía tengo un testimonio chorro muy fuerte pero no me lo imaginaba no me lo imaginaba yo sabía por fe que iba a hacer bien yo no sé a vosotros pero a mí me ha sido de mucha bendición como él dice hay cosas que que pasan y que no las entendemos yo también en mi casa tengo el problema dice no lo entiende pero que pase ya pasará con las manos del señor él tiene el control de todas las cosas es lo que yo he comentado de la historia de José es lo mismo que él mira todo lo que él sufrió y después de lo mal que lo ha lo ha pasado él ahora dice que está feliz está con su compañera tiene a su hija tiene a su hijo es un miembro de la iglesia un matrimonio que lo queremos mucho siempre están ahí pero la verdad que a mí este testimonio no me lo esperaba espero que os haya os haya hecho bien amén que esa esa es la intención a ver si está nuestro pastor por ahí porque lo que queremos vale transmitir es un programa que es familiar vale queremos que sentirnos libres sale vale pero siempre con orden porque Dios habita en el orden entonces nosotros tiene que estar nuestro pastor aquí amén entonces a ver si me envía la solicitud para que pueda entrar él como él dijo vale está para el pastor increíble yo no me lo esperaba yo no me lo esperaba la verdad es que ha sido algo amén muy poderoso algo muy bendecido de la parte del señor sabe tengo que decir algo en esta tarde es que me he quedado con algo de hermano primeramente agradecer a nuestro hermano Milito Barrul por estar con nosotros en esta tarde también por estas alabanzas que es una bendición pero sabe el hermano Antonio tengo el privilegio de ser su pastor llevo cinco meses y medio aleluya y el tiempo que llevo que conozco al hermano es un hermano que tiene pasión por Jesús tiene pasión sabe me hacía llegar algo que golpeaba mi vida amén y voy a robar unos minutos de este tiempo amén amén porque golpeaba tanto mi vida decía el hermano a pesar de lo que ha pasado en su infancia a pesar de lo que ha pasado en su infancia todo lo hemos escuchado dije pero yo los he perdonado oh papá mío me ha roto cuando yo he escuchado eso del hermano pero yo los he perdonado ¿sabe qué pasa? que cuando uno verdaderamente tiene un encuentro personal con Dios sabe y tiene pero sabe lo que tiene que hacer déjame lanzarte solamente esto cuántas cosas guardamos insignificantes a las que ha apuntado el hermano y las tenemos en el corazón que no perdonamos si hay algo en la palabra es el perdón es el perdón Dios te bendiga Antonio por esa pasión que tienes por el Señor es un hermano y lo tengo que decir que en el tiempo que llevo de apoyo amén es un hermano que evangeliza queda tratados es un hermano que se desvela orando por las almas y sobre todas las cosas es un matrimonio de propósito amén es un matrimonio de propósito amén el hermano Antonio tiene un Dios tiene con él un plan glorioso Dios tiene muchos propósitos con ese matrimonio aleluya tiene una niña preciosa ese niño pequeño que es para comérselo y como no aleluya son un hombre o mujer los cuales sean fe que van a ser de mucha 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 bendición amén en su tiempo van a ser de mucha bendición si ya no son va a venir mucho más todavía solamente en este minuto porque ya llevamos aleluya el programa en sí queríamos hacerlo de una hora amén para no hacerlo oscanso y la intención es de hacernos bien yo sé que el hermano Emilito te ha hecho bien nuestro hermano Chorro te ha hecho bien nuestro hermano Antoñejo te ha hecho mucho bien aleluya y ese es el deseo de hacer bien ¿verdad hermano Chorro? amén no tenemos otro deseo si solamente quiero porque no vamos a tardar mucho en finalizar ya este directo es que te pongas a cuenta con el Señor si no estás si tu altar está apagado es tiempo de que empieces a construirlo que reconozcas tu situación y que digas aquí estoy Señor para servirte aprovecha el tiempo y sobre todas las cosas me quiero dirigir a esas personas que tienen guardadas en su corazón quédate con el testimonio del hermano sufrió bastante le hicieron mucho daño el demonio lo quería extorsionar pero él supo elegir al Señor era su tiempo y supo aleluya valorar las cosas de Dios él perdonó dice eso está perdonado que Dios bendiga nuevamente nuestro hermano Antonio Dios te bendiga Chorro solamente los que nos están escuchando nos están viendo decirles que transmitimos aleluya cultos por sello miércoles viernes y domingo a las siete y media de la tarde sábados por la noche tenemos vigilia jueves por la noche oración de hermanas os invitamos a aquellos que no tienen iglesia que se congreguen y a los que no tienen servicios están invitados dicho esto hermanos míos vamos a transmitir más veces aleluya en este canal y en esta plataforma en la iglesia de Moncada aleluya también se transmitirá por el canal Jime y Gaba para Cristo en ese canal de Youtube aleluya Jime y Gaba si no estáis suscritos lo aprovecho para que os suscribáis aleluya es un canal cristiano el cual lleva nuestro hermano Chorro que es de mucha mucha bendición hermanos esperamos haberos hecho bien esperamos que la paz de Dios esté en cada hogar conforme está ahora mismo en el mío amén la verdad yo también he disfrutado mucho Pastor como lo que te decía que nuestra intención es hacer bien entonces yo creo que es lo que estaba comentando antes donde hay orden Dios se mueve y que por eso te decía digo entras tú llamamos un sarnista el hermano Antoñejo él dice yo cuento mis testimonios hay orden y la intención nuestra es esa es hacerle bien es que no hay otra cosa en nuestro corazón y que le hagamos bien ya no estamos más solo que un alma le hayamos hecho bien ya nos sentimos por la piso y como tú bien has dicho vale yo también me he apuntado eso vale que nuestro canal en cello se llama Iglesia Moncada el número uno vale entras ahí y todo el que se quiera conectar los días que ha dicho el Pastor tenemos el culto y tenemos una semana de mucha bendición vale mañana tenemos Dios mediante a nuestro hermano a la palabra nuestro hermano Jesús del centro si lo digo más me corrige el Pastor y a la semana Damaris y Raquel de Villarreal amén y nada pues todo aquel que quiera y se quiera conectar pues están invitados así es esperamos un culto de gloria un culto de bendición porque en fe sabemos que es un hermano que Dios lo utiliza y si estás necesitado y no tienes culto congrégate con nosotros te invitamos te abrimos nuestras puertas aleluya Iglesia de Moncada uno es en el fello de todas las maneras en la página de la Iglesia vamos a depositar los días que vamos a seguir haciendo este programa este es el número uno pero creo que van a haber muchos más donde van a haber bastantes más testimonios hermanos que van a seguir cantando con la única intención de hacer bien y que gente almas puedan reconciliarse con el Señor si hay algún alma que necesita del Señor no lo dudes no lo dudes aprovecha el tiempo vive el día a día que tu altar se encienda no permitas que tu altar esté apagado reconcíliate con el Señor aleluya rápidamente no pierdas el tiempo que Dios os bendiga cada hermano cada hermana que habéis estado conectados amén ha sido un disfrute el poder realizar pues bueno esta transmisión en directo yo creo Chorró hasta aquí nos bendijo Dios amén y lo que tú has dicho pastor que si vemos que estos directos son de bendición pues los días que no tengamos culto pues lo hacemos y si te parece bien y ya está esa es la intención eso es solamente la intención es de hacer bien aquellas personas aleluya quienes tienen necesidad como tantísima necesidad hay hoy en el mundo de nuestro Señor Jesucristo no del hombre no sino del Señor dice había puesto los ojos en Jesús nosotros los hombres somos solamente aleluya el utensilio el cual Dios utiliza pero el que se merece la gloria se llama Jesús amén pues bueno pues ya que Dios os bendiga mucho a todos esperamos que os haya sido de bendición nuestro primer programa el pastor ya dirá el nombre del programa porque no tiene nombre es pastor y entonces pues nada esperamos que os haya sido de bendición que es es lo único que hacemos vale que Dios os bendiga mucho a todos y bendiciones que Dios os bendiga poderosamente un abrazo en que sea por la red virtual venga pastor venga bendiciones para todos y compartir el vídeo un abrazo